Hola amigos, hoy vamos a hablar de erizos nuevamente, ya está atardeciendo, tenemos aquí a un juvenil de erizo europeo, como podéis ver es pequeñito, no como la hembra de otros vídeos. Bueno, esto para recordar que si nos encontramos un erizo en apuros, como es el caso de un erizo, encontramos este pequeño erizo al borde de la carretera, cerca de un poblado chabolista, entonces hemos decidido, como bien nos recomiendan en erizos, adentrarlo más hacia la zona no poblada, donde no hay espolio, porque normalmente la gente, algunas personas se creen con derecho a robar fauna silvestre, meterla en un tupper, venderla, quemarla, lo que sea. Entonces, bueno, hemos aprovechado, como ya era de noche, lo hemos llevado a casa, ya que nos daba un poco de miedo venir de noche a hacer la liberación in situ ese día, le hemos desparasitado, y ya es al día siguiente, por el atardecer, casi al anochecer, y ya le hemos traído. Recordemos que cuando nos encontramos un erizo, tenemos que evaluar si es fauna autóctona o erizo foráneo, si es autóctono, si le vemos en apuros por peligro de atropello, perros o personas, o un parasitado o enfermo, pues tendremos que recogerlo, llevarlo a un centro de rehabilitación de fauna silvestre, si simplemente está en un peligro de atropello, podremos moverlo a una zona más segura, cerca de donde está, o cruzarle, y nunca en caso de ser autóctono nos quedaremos con él. Hay que verificar si son hembras en época de cría, no se deben mover, a ser posible, si no es necesario, solo mirar. Si es un tamaño pequeñito, pues está claro que no está en su etapa reproductora. Es muy importante no quedarnos en el erizo, por mucho que pensemos que mi finca es estupenda. Mucha gente se nos queda porque dice que son dóciles, de dóciles no tienen nada, son así, es su carácter, todos son simpáticos, todos son normales. Es fácil que quieran anidar en tu leñera y comer el pienso que le des, si bien en tu finca si no es permeable, no van a contar pareja, entonces eso es, aparte de un delito de tenencia de fauna silvestre atrapada voluntariamente, pues es un perjuicio para la población de erizos europeos. Y si el erizo que encontramos, recordemos, es extranjero, vamos, es alóctono o invasor, no lo llevaremos a un centro de rehabilitación, ya que probablemente su destino sea el sacrificio, sino que le buscaremos un hogar, en una casa, como un animal de compañía. Entonces, nada, esto para hacer un review de cuando nos encontramos en erizo en apuros, tenéis los vídeos relacionados al respecto y también toda la información muy detallada de erizos, erizo SOS, para ayudar a estos amigos pinchudos. Vamos a ver ahora, dejamos de hablar y ahora grabamos cuando se mueva, que va a tardar. Bueno, ha tardado tanto en moverse y cuando se ha movido un poco, pues se ha vuelto a hacer bola al oírnos, así que vamos a dejarle estar. Pues nada, esperemos que le vaya bien. Y recordemos que pequeños gestos pueden ayudar mucho, tanto a individuos como a la población en general. Y al final, pues nos beneficiamos todos y que no capturaremos erizos para tener en casa, de ninguna manera, y ante la duda de no saber qué hacer, llevaremos el erizo al centro de rehabilitación de fauna silvestre para que lo liberen ellos en el sitio más adecuado. Bueno, pues hasta aquí un erizito jovencito, muy mogón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!